El libro siguiente es Poemas exclusivos, que se publica en el año 72, formando parte de mi primera edición de Poesías Completas, que sale aquí en Barcelona, se le da ese libro. Resurrección, de Federico García Lorca. Este poema lo escribí el domingo de Resurrección, 29 de marzo de 1970, y lo leí el lunes de Pascua en el homenaje dado a Lorca por la Western Michigan University, en Estados Unidos. Es cierto, estás de nuevo ante los vivos, resplandeciente, esbelto de palma y de futuro, con tus ojos abriéndose a las nubes como enormes ventanas populares, con tus dedos que huelen a tiempo cramoroso en el piano y tus risas bordadas de inocencia. Estás de nuevo ante los vivos, en España, y paseas por España, porque quieres tener bajo tu pie, la tierra que has tenido tantos años sobre tu inmóvil cara, entre raíces. Porque quieres mirar las calles y la gente, y los olivos de estrellados símbolos. Porque quieres palpar anatomías y cutíes. Porque quieres beber el vino de Jerez, o el agua de la Alhambra, tras romper contra el suelo ciudadanas botellas de zumo de tomate o Coca-Cola. Porque entra el viento en tus pulmones, y respiras a España, hasta fundar un paraíso de aire. Estás entre los vivos nuevamente, y puedes caminar por tu capricho, cumplido como un rito o una canción. Mira la gracia ambigua del clavel, arráncalo y en la solapa póntelo, paseas por España en Federico, sube al último Carmen de Granada, recorre el dédalo con luna de Sevilla, tiéndete junto al mar de Málaga, monta a caballo en Córdoba secreta, abraza a los amigos de Madrid, mojate con la lluvia de Galicia, que te corona de diminutivos. Ve a Cuba, o Nueva York, o Buenos Aires, vive. Es la plenitud el que refluye de la muerte, y regresa a lo más suyo. Desde que tú moriste, falta misterio, y no se usa el ala más que en el líbido aletazo. Se tú el centro del círculo del grito, llévanos de la mano por glorietas o ariales, para enseñarnos todos los motivos. Sorprende, bajo un pino, a los callados estudiantes que se aman locamente, y dales fuerza y proporción en la aventura. Interpreta el idioma de color de los gallos, háblanos de la muerte, o jornal, que tuviste, durante más de treinta años, cómo se duerme bajo tierra, qué visitas reciben los cadáveres, qué hace el alma, por qué regiones cruza, cuando come o escribe, dinos si hablan los muertos de la nieve, de los impuestos, de los árabes, y de la guerra de Vietnam. Dinos si hablan los muertos de la muerte. Federico, apresúrate, goza de esta segunda vida tuya, asume a España como un sexo a un sexo, ama, viaja, charla y bebe, escribe versos que despidan chispas y se encadenen en guirnaldas núbiles. Toca el piano hasta que salten tus dedos, solos, libres como pólvora hermosa, ordena tus sonrisas en nuestro calendario, cuyo deseo es la estación más lorca. A brisa, tú que has resucitado ante los muertos, no te demores en gozarlo todo, desde las piedras a los cuerpos, la vida es tuya, tuya por pocas horas, porque tú, Federico, no sirves para vivo, y ya te buscan de noche mientras crecen, con más blancura niños y jazmines, y alguien dice palabras innombrables, en una cama que el amor golpea, y llaman a la puerta de tu casa, y te visten apenas con tu miedo, y te llevan al campo, y te entierran en una trocha anónima, lo mismo que a los perros españoles. De nuevo estás entre nosotros, pero estás sentenciado. Ocúpate en las cosas de la vida apasionadamente, embriágate de lo que existe encima de la tierra, Federico, contadas tiene las horas, Lázaro Andaluz. En este instante, en que te inclinas sobre una piel, un libro o una azucena, y los hueles con gesto delicado, hay hombres que sin verse, tácitos en las sombras de su cueva, le sacan brillo a lo que mata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!